Buenos días, vaya día que llevo. Son las 6 menos 20 de la tarde, hoy es el lunes. Llevo todo el día limpiando, pero además limpiando a fondo, no, lo siguiente. Me ha dado una neura de esta de limpieza que me dan a mí, de que me vuelvo loca y lo tengo que limpiar todo. Y me he puesto a limpiar la casa como si no hubiera mañana. Son las 6 menos 20 de la tarde y llevo desde, no sé, no voy a esa edad, a lo mejor desde las 10 de la mañana. Tampoco desde las 7, pero desde las 10 de la mañana. He limpiado todo lo que se puede limpiar de una casa. Cuando ya tengo la casa, estoy aquí sentada en el cuarto de baño en el suelo. Cuando ya tengo la casa entera limpia y ya he recogido la fregona, todos los trapos, la lavadora, las alfombras, todo limpio. Me da por coger mis pinturas de uñas porque me he quitado la pintura de uñas porque me la he destrozado. He refregado tanto que me he destrozado la pintura de uñas permanente. Dime, total, que me duelen los dedos y las uñas de refregado porque, no sé si os lo he contado alguna vez, pero la puerta mía del cuarto, detrás de la puerta de mi cuarto, estaba todo lleno de estrellitas de cuando mis amigas, cuando yo me casé, mis amigas vinieron a hacerme la cama y me llenaron la puerta de estrellitas adhesivas como de goma eva o una cosa así son. Pues no pude quitarla y hoy he dicho, hoy las quito, o sea, como sea, me duelen hasta los dedos de refrega. Me he destrozado las uñas, me las he... Y digo, bueno, me voy a poner aunque sea una base porque las tengo destrozadas o algo para taparme las uñas. Ya todo limpio, ¿eh? Ponerlos en situación, todo limpio. Las fregonas recogidas, los trapos, la alfombra, toda la lavadora, todo limpio y recogido. No enfoque en la bañera, enfoca mami. Y digo, ahora me voy a sentar a pintarme un poquito las uñas porque ahora voy al cumple de Valentina, que hoy no es el cumple, pero lo celebra con sus amigos y voy a ir al cumple. Voy a coger la pintura de uñas, se me ha caído un bote de pintura de uñas en el suelo. ¿No veis que tiene cierto color verdoso? Pues es que no lo he grabado porque me ha entrado tal angustia que me he puesto como una loca refrega al suelo. Se me ha reventado entero un bote de pintura de uñas a un color así como verde agua, súper oscuro. Se me ha reventado entero todo el suelo lleno, cristales del bote, goterones por la pared, el suelo, el mueble. Yo qué sé, yo qué sé. Todo manchado, todo. Y yo aquí, mira, las uñas todavía las tengo verdes, pero es de refregar, mira. Es de refregar, me he llenado el pie, bueno, suerte que estaba descalza. Y me he llenado el pie y no está para tu y todas las cosas porque vamos, vaya. Yo qué sé, hasta dónde llega la pintura, es bastardo. Y aquí me he puesto a refregar como una loca y encima llamo a Antonia a decirle Gordy la he liado y lo que hace es ponerse a mirar y se ríe y digo sí. Que ya casi se está quitando, he mandado a Antonia por más acetona porque me he gastado el bote entero de acetona pura y no se ha quitado del todo. Bueno, y para añadir drama al asunto, llevo desde esta mañana, son las 6 de la tarde, llevo desde esta mañana intentando exportar el vídeo que quería subir hoy. Y no se exporta de ninguna de las maneras, pero que no se exporta, vamos, que no. Que no se exporta. Me da error, 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 error de renderización, error de no sé qué. Yo ya no sé qué, pero el vídeo no se exporta. Esto es increíble. Vaya día. Bueno, voy a hacer aquí frota que te frotas en el suelo como la cenicienta. Y a ver si ahora parezco un poco más arregladita porque me voy al cumple de Valentina. Después de la odisea del pintauña, mis dedos ya no dan para frota más, no se han quitado del todo. Pero ya no puedo frotar más, en serio, que me duelen los dedos. Me voy para el cumple de Valentina porque ya es súper tarde y me voy. Aquí tengo ropa recién salida de la secadora. Y qué me iba a decir. El vídeo sigue sin exportarse. No sé si tendré que editarlo otra vez, pero si tengo que editarlo otra vez, madre mía. Porque es un vídeo bastante largo con un montón de cosas. Así que espero que se solucione de alguna forma o de otra. Lo dejaré descansar y a ver luego si consigo exportarlo. Ya me estoy cabreando un poco porque es que no sé qué le pasa. No sé por qué no se exporta y no sé por qué no funciona. Me pone que error de renderización o sé qué. He buscado en internet un error de eso resuelto. Y el que he visto no me lo resuelve. Así que no sé ya qué hacer. Me he puesto el pichinegro. Estoy muy harta. Estoy muy harta de Final Cut. Y estoy muy cansada. Llevo todo el día limpiando. En serio que me duelen los dedos. Me duelen las uñas. Me duele todo. De refregado. No se ha terminado de quitar pero me he quedado sin acetona. Y he mandado a Antonio por acetona y no he ido. Así que... Oh, tengo esto negro. Así que ya mañana he ido a por acetona y lo terminaré de quitar. Pero... No puedo más. Además estoy súper cansada. Me duele la espalda. Me duele todo. Estoy maya. Y ya voy súper tarde al cumple. Así que voy a dejar esto aquí. A ver si cuando llegue ha surgido el milagro y se ha exportado. Y me voy a ir al cumple. ¿Qué ha sido hoy? En mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? Ay, que me caigo. ¿Cómo te lo has pasado? Y en realidad. ¿Cómo te lo has pasado? Pipa. ¿Pipa? ¿Y qué habéis hecho en tu cumpleaños? Y Julieta le ha regalado a mi prima una caca. ¿Una caca? ¿Eso no lo te dice? ¡Uy, qué cafre! Bueno, ya ha sido el cumple de Valentina. Valentina va ahí con el paíno a juntar los hombros. Saludando. Saludando para la foto. Y ahora vamos a ir a tomar una cervecita por ahí juntos. Los cuatro. Los cuatro y Valentina los cinco. Bueno, una cervecita. Yo no voy a tomar ninguna cervecita, pero vamos a ir a tomarnos algo. ¿Me estáis haciendo fotos? Sí, ya me he hecho una foto para su vida al Instagram. ¡Hola! No me cojan las manos. No me cojan las manos. ¿Me lo va a prestar? Sí. Porque el tono me encanta. Es rosa. Yo no tengo ese tono, ¿eh? Es rosa y creo que tiene un poquito de brilli. Sí, tiene brilli, brilli. No me cojan las manos. Sí. Acabamos de llegar a casa. Hemos pasado un ratito muy bueno con los compadres y con Valentina. super a gustito emocionada, hemos ido a tomar un heladito y Valentina se ha puesto hoy hasta arriba de chuche, patata y todas las cosas y ahora quería un helado, le hemos dicho que no, que íbamos a compartir el mío para dos y hemos compartido el helado y luego cuando se acabó el mío, ha ido a ponerlo a Antonio y viene y me dice por lo vaini, vaina el tuyo está más rico ay que personaje es bueno y acabo de llegar a casa y tengo una buenísima noticia y es que el vídeo se ha exportado hay que ser insistente en esta vida, después de 48 veces que he intentado exportarlo la última se ha exportado hay que ser insistente yo no soy insistente con las cosas la verdad es que no soy muy insistente pero con el tema informático soy muy insistente y hasta que no consigo algo no paro busco la forma que sea cambio una cosa u otra hasta que al final lo consigo y lo he conseguido por fin creo que la calidad no es la máxima que yo suelo usar siempre pero suficiente me sirve creo que la he bajado un pelín pero muy poco merece la pena creo compensar así que nada voy a subirlo y lo voy a dejar pegamos para mañana porque vaya tela nada y que hace con esa camiseta me lo explica usted con esa camiseta que hace madre mía madre mía alguien me dijo que quería hablar contigo sobre la camiseta de sin manga lo que opina de la camiseta está sin manga no lo ha visto a ver no hay que estar de izquierda por fin sacarme de buena este es bueno este es bueno menudo personaje bueno pues más feliz que una perdí que ya por fin se ha exportado el vídeo voy a subirlo por cierto que después de toda la que he liado de que se me ha roto el pinta uña que todavía no se ha quitado del toque tengo medio cuarto de baño verde y que la he liado parda y que tengo mi casa súper limpia que me he hartado de limpiar la bañera de refregarle a más no poder después me ha dado por hacer la foto de la bañera con las flores que no sé si la habréis visto en mi instagram pero si no la habéis visto verla y si no si no tenéis instagram os la pondré aquí porque estoy enamorada de la foto de la bañera que he hecho unas cuantas que he aprovechado otra bueno Antonio me ha ayudado perdón pero claro es que no me podía hacer las fotos a mí misma desde arriba hasta para eso me han servido las flores para eso las he aprovechado también porque es que no sé por qué se les ha ido el color completamente eran súper mega fusias y se han quedado como amarillitas y hasta así estaban bonitas la verdad a que sí que estaban bonitas sí ya tengo la peli para ver se llama Sierra Maldita de la dos otra como la del otro día de el alcalde de Salamea Salamea es un peliculón lo vi entero mentiro lo vi entero dice qué falso pues nada vamos a ver ¿cómo se llama? Sierra Maldita vamos a ver Sierra Maldita y mira tengo las uñas verdes todavía me duele mucho del lote de fregar que me he pegado y de refregar estas dos uñas me duele exagerado porque de hacer así de hacer así para quitar pegamento me he separado como la uña de la carne y me duele estas dos uñas exagerado que dolor y mira yo no las tengo pintadas bonitas las tengo feas madre mía la que he liado ay pero por fin se ha exportado el vídeo voy a subirlo y voy a poner la miniatura porque te has venido aquí al sofá yo me voy a ir a la cama no sé por qué te has venido aquí al sofá porque te has venido al sofá así que me voy a ir a la cama Jordi estoy hablando eres como un niño pequeño espera tu turno espera tu turno y estoy hablando venga ¿qué quieres decir? ¿qué quieres decir alcalde de Salamea? ¿oí de verdad? es que se pone enfócame enfócame cuando estoy hablando y no me has terminado de hablar eso es lo que te decía el otro día cuando yo estoy hablando está por detrás enfócame enfócame me escucha me escucha me escucha y luego cuando le pongo la cámara ya no quiere hablamos pues ya no quiero bueno que vaya vaya pago te estoy enfocando con la cara con la cara de rancio empezada también me encantan las pelis empezadas yo nunca veo pelis empezadas y él las ve todas empezadas las que sea esa es la que ve que nos vemos mañana que un besito hoy no ha grabado mucho no ha grabado apenas pero es que ha sido un día de limpieza total y un día desastroso total pero ha acabado muy bien el día desastroso ha acabado muy bien me quedo sin batería buenas noches os quiero un montón adiós buenos días hoy es martes tengo mi taxi que está llegando así que me voy para abajo hoy tengo la prueba de la anestesia en el hospital y voy sola porque Antonio tiene un montón de trabajo así que me voy ya que estaré llegando el taxi bueno ya estoy en casa que no os he podido contar antes con las prisas del taxi no os he podido contar nada a ver ya he ido a lo de la prueba de la anestesia que yo no sé por qué a gente le llamáis a la prueba de la anestesia porque no te hacen prueba de nada la única prueba que te hacen es tomarte la atención no te hacen prueba de nada es una entrevista en realidad aunque yo ya lo sabía porque tengo una amiga anestesista ya lo sabéis y ella me ha explicado lo que me iban a preguntar básicamente y eso es lo que me han dicho no ha tardado ni 5 minutos ha sido súper rápida me han preguntado lo típico si le dije algún medicamento el peso la altura me han tomado la atención me ha dicho que abre la boca me ha dicho abre la boca y me ha dicho uuuh normal normal nada que me ha dicho que es una anestesia general que el único riesgo que tiene es lo normal de una anestesia general el azar me ha dicho que no tengo ningún riesgo aparte que soy joven y estoy sana y todas esas cosas que el único riesgo es el azar que es bastante sencilla luego me ha dicho que cuando me llamen y me digan la fecha de la operación 8 horas antes de la operación no puedo ni comer ni beber nada ni siquiera agua que más me ha dicho no sé es que ha sido muy rápido porque nada me ha dicho eso que no tengo ningún tipo de complicación ni nada que no tomo medicación por nada que no tomo nada no me ha operado nunca y todas esas cosas todo eso es lo que me han preguntado básicamente y nada le he preguntado si me podía decir más o menos cuando iba a hacer la operación y me ha dicho aquí no tiene que ser en el área de ginecología del hospital donde te van a operar que no es el mismo donde he ido a hacérmelo de anestesia entonces como iban dando que me he hartado de andar que vengo muerta de calor porque vengo el hospital donde me han hecho lo de la prenestesia está en el quinto pimiento bueno en el quinto pimiento no lo suficientemente cerca como para ir andando pero lejos y me cogía de camino al hospital donde va a ser la operación entonces me he pasado de camino he ido a ginecología y he preguntado si me podían decir más o menos y me han dicho que no me pueden decir que todavía no tengo fecha para la operación pero que seguramente será a partir de mediados de junio que ya mismo a partir de ahí como muy tarde julio como muy tarde julio porque si no la prueba de anestesia caduca entonces que tiene que ser relativamente rapidito espero porque quiero quitarme esto ya de encima y no sé quiero operarme rápido y que pase esto ya porque últimamente estoy un poco no sé ayer no sé ayer me sentí como que no sé como que desgraciadamente no sé me voy a poner muy profunda a lo mejor y yo estaba hoy bastante contenta pero no sé ayer me sentí como que estoy cogiendo rechazo yo supongo que algunas que hayáis pasado por cosas similares o estéis en el tema de búsqueda de embarazo bastante larga o alguna cosa así estoy empezando a coger un pelín de rechazo a los embarazos no míos sino míos y de la gente entonces estoy como que el tema de embarazo me provoca bastante angustia y rechazo y me da mucha pena porque siempre ha sido algo que me ha parecido precioso me ha encantado y siempre me he interesado mucho por el tema de embarazo y esas cosas porque es una cosa que me gusta mucho pero le estoy cogiendo bastante manía rechazo malestar no sé no sé me da mucha pena porque no es culpa de las embarazadas del mundo pero no sé es algo que siento y me da pena sentirlo porque me parece muy feo pero no sé si si es inevitable no sé no sé si alguien que haya pasado por esto me puede decir que siente lo mismo o que no sé la verdad es muy contradictorio la verdad pero bueno supongo que pasará que será una racha y pasará y no sé pero la verdad es que ahora mismo yo supongo que también será normal ahora mismo ni me apetece pensar en en quedarme embarazada de ninguna de esas cosas porque no sé me causa molestar no sé supongo que será normal después de todo lo que me ha pasado pero bueno bueno después de este drama no sé que me ha entrado de repente no sé por qué me ha dado por contra este drama hoy eso me he dado ya un súper paseo no sé si mi mi móvil me habrá dado alguna medalla de oro por andar o algo y voy a terminar de ordenar la casa voy a hacer la cama que me he ido sin hacer la cama voy a recoger ropa que tengo aquí no la quiero enseñar pero tengo aquí ropa por doblar y recoger y nada más hoy esta tarde viene mi comadre Virginia a hacerse fotos de la barriguita porque ella sí sigue estando embarazada y sigue haciéndose las fotos de embarazada así que esta tarde tengo sesión de fotos con ella y luego esta semana tengo otra sesión de fotos con unos niños y eso y este fin de semana el viernes es el cumple de los trillis y llamemos el mío el 12 es el mío no sé la verdad que no sé que si vamos a hacer algo por mi cumple y la semana que viene tenemos boda bueno total estoy haciendo aquí como recopilación de la semana y a lo mejor nos interesa más mínimo no las que me voy a poner a hacer cosas y ya está bueno bueno a la escuela no le han hecho como se dice coloquialmente las puñetas porque tenía un papelidazo y porque ahora no pero no sin poder entrar a una radio es incompatibilidad es o sea que estará orgulloso porque bueno sí claro ya bueno ya os he dicho que ayer me volví loquísima limpiando que me puse a limpiar exageradamente todo y ahora me ha dado la neura que quiero hacer limpieza ultra a fondo en el vestido quitar ropa que no uso que hay mucha ropa que no uso no sé donarla y quitar ropa vacía el armario porque hay mucha ropa que no uso y mucha ropa que no debería usar pero sigo usando porque a lo mejor yo que sé porque me gusta porque no tengo cariño porque me siento cómoda pero no está para usar ya debería jubilar muchas cosas y me gustaría hacer una limpieza a fondo a fondo a fondo en el vestidor y cosas que ni siquiera uso tengo los artillos cosas que creo que son inútiles totalmente y las podía aprovechar por otras cosas pero no veo el momento pero quiero hacerlo tengo esa esa obsesión con que quiero quitar todo lo del armario y sacarlo y y hacer una súper limpieza yo creo que mi amiga Fini hizo eso el otro día que estuvo de limpieza de armario y eso que nos invito a todos a quien nos queríamos apuntar a hacer limpieza de armario y cosas con ella pero alguien se apunta a hacer la mía también porque es que hay mucha ropa que tengo que sacar de ahí pero es que tengo un problema y es que tengo no voy a decir que tengo síndrome de dios pero tengo un problema con deshacerme de cosas tengo demasiado apego a todo a todas las cosas materiales y a todas las cosas tengo muchísimo apego a las cosas y me cuesta mucho tirar que se lo digan a mi madre que me lo repite mil y una vez y es que me da pena deshacerme de la ropa le cojo cariño hasta la ropa le cojo cariño a todo a todas las cosas y a la ropa también y hay ropa que le tengo un cariño especial y no me quiero deshacer de ella y es súper vieja y fea y es que lo que me está pasando es que estoy llenando los armarios de la casa del pueblo de ropa de la que no me quiero deshacer pero ya no me voy a poner pero no me quiero deshacer de ella entonces tengo los armarios del pueblo llenos de ropa que tampoco deberían estar porque es ropa que me queda pequeña que está vieja o que ya no se lleva o al menos algún día me encontraré una reliquia de esta vintage súper mega fantástica que voy a aprovechar pero el resto de ropa es ropa del montón que no tiene valor ninguno pero que tiene valor sentimental o que en alguna época me gustó muchísimo pero ya no me queda bien o yo qué sé y soy incapaz de deshacerme de las cosas pero tengo que hacer una limpieza de aquí tengo una mini montañita de algunas cosas que he ido sacando de que he dicho esto seguro que no me lo pongo ni lo voy a poner pero no sé qué hacer con esta ropa si llevarme a la Puebla o dársela a mi madre o yo qué sé no sé qué hacer con la ropa no me quiero deshacer de la ropa no sé por qué pero bueno tengo que hacer algo porque el vestido lo tengo lleno y la mitad de las cosas no me las pongo por Dios he bostezado y se me han puesto los ojos bueno a ver qué hago yo iba a dormirme una siesta y me he encontrado un intruso de mi sopa y otro con una hormiguita una hormiguita mellada y Gonzalo que me ha dicho que me has dicho que toca hoy oye repite repite lo que has dicho que toca hoy masaje a la tita así que buenísima noticia que me acabo de llevar que me van a hacer un masaje 5 euros me va a cobrar por el masaje no es gratis para la tita es gratis para la tita y tú que haces sin camiseta porque no te has puesto una camiseta que ha dicho la abuela que te la ponga venga corre voy a ponerte una camiseta anda pues a ver ese masaje me lo voy a cobrar ahora mismo me lo voy a hacer ya estamos aquí de relax en el sofá han venido Virginia, es que no he grabado nada ha venido Virginia a hacerse las fotos de la barriguita y mi comadre con Valentina también ha venido hemos estado aquí jugando y no sé qué, charlando y Antonio se acaba de currar una tortillita francesa está haciendo otra paella, con queso creo, la tuya con queso sí, pero que todo con queso sabe a beso oye, me podías cortar una tapita de queso a mí y yo me he currado una lioli huele bien una lioli casero con mayonesa casera el que guarda haya tapita de queso cortada olé pero saca un plato, no sea cutre no me ponga el queso aquí que he hecho una lioli pero no sé cómo me ha salido primero porque no tenía ajo y he tenido que echarle ajo en polvo y eso error y luego que yo suelo hacer la lioli que me sale muy rico con aceite de girasol pero sé que el aceite de girasol es malo, 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 malo y tenía ahí media botella y la tiré no haga chiste malo, 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 malo no haga chiste malo, gordi yo no quiero aceite malo no, no, no que eso, que el aceite de girasol es malísimo entonces me quedaba como media botella de la tirada a la basura entonces lo he hecho con aceite de oliva y mi aceite de oliva es bastante fuertecito ¿se ha roto? ¿el qué se ha roto? la sartén la sartén se ha roto había que comprar una pero vamos, ya es pues ya es urgente que hay que ir a comprar una sartén mañana, ¿no? un poquito de palmesano total que no he probado la lioli y no sé si estará bueno o regulera porque a lo mejor no se habla masticando que no a lo mejor con el aceite de oliva va a saber muy fuerte y no va a estar muy rico y no sé ahora lo vamos a probar claro, si la placa esta no la detecta se la ha caído la placa de abajo de digamos de la inducción en sí misma pues nada, vamos a cenar mientras vemos una serie ¿qué vamos a ver? ¿qué vamos a ver? a este no cuelgue no cuelgo oye, tengo el labio un poco seco hola yo he bebió poquísima agua hola ya puedes correr oye, este es otro de los pijamas que le compré en el primal que es monísimo pica, pica no sé si lo veis sí, es muy mono me voy a levantar a ver, no sí, me voy a levantar un mono total que es muy mono pero dice que pica porque la mezclilla tiene como los hilitos por dentro así para afuera y dice que le pica así que pues le pica no sé si con 7, 8 lavados más gordino eche la cortina esa para allá que queda muy feo me da mucho coraje que no sé si con 7, 8, 18 lavados se le quitará el pique pero de momento dice que le pica no, esto lávalo pero yo no me lo pongo más yo ya he estado lavado es que yo oye, para tu momento que quiero enfocar la mezclilla ahí ahí, mira es que muy mono buenísimo pero pica pero dice que pica además huele súper bien a suavizante que ya está lavado vamos pues nada vamos a cena chin chin mira, me cogí los dos del mismo choca chin chin casi se me olvidaba buena noche adiós chau